Luego de las recientes manifestaciones y tomas que se han suscitado, el director de gobernación en el municipio, Gilberto Prieto Hernández, manifestó que estos irán en aumento, ya que en su mayoría son con fines partidistas, es decir, que responden a la efervescencia política. Bueno, mire, hay una efervescencia política, estamos a unos días de que se decidan las candidaturas de varios partidos, entonces aquí como gobernación yo tengo que gobernar para todos los colores y aquí atendemos a todos los colores, entonces ahorita se vienen las efervescencias mayores, ¿verdad?, porque están con tintes partidistas y muchos de las colonias son de diferentes colores. Se dijo consciente de que estos problemas o conflictos irán en aumento según se acerquen las elecciones, donde se elegirá al nuevo presidente municipal, mientras tanto se dijo apto para lidiar con estos. En torno a los recientes conflictos que se presentaron con la organización CODESI, que llegó a movilizarse al Palacio Municipal el pasado viernes, señaló que las demandas no eran hacia el municipio. Enrique Buregar, que es mi amigo, él me dijo que nada de eso nos vino a pedir a nosotros, que el problema fue con tránsito del Estado. ¿Y por qué? ¿Entonces por qué esa norma se tomó el Palacio? Porque no, no tomaron el Palacio. Ellos tomaron tránsito del Estado. En ningún momento se tomó el Palacio. Y eso me lo vino a decir Enrique el día de ayer. Nunca les faltamos el respeto a ustedes. Venimos porque hay un problema del Estado y el Estado no los tiene que resolver. En el caso de los pobladores de Teotilalpan, quienes pedían la liberación de uno de sus compañeros, señaló que la solución no estaba en manos del municipio, sin embargo, hace eco en Tuxtepec. Lo que sí corresponde a la actual administración es el problema que denunciaron los habitantes de la colonia Ledén, ya que en el drenaje de dicho lugar se vierten los desechos de un rastro de borregos. Sí, mire, aquí tenemos un problema donde ellos nos solicitan unos tubos y hay un pozo de visita que le corresponde a desarrollo urbano. Aquí como gobernación yo lo que hago es mantener la gobernabilidad, ¿verdad? Y desarrollo urbano está habiendo este conflicto. Y estamos seguros que la próxima semana está resuelto. Con cámara de Marcia Jaureki informó Anel Torres. Con cámara de Marcia Jaureki informó Anel Torres.